145 kilómetros de la capital federal y una localidad que está conmocionada con esta historia que se conoció el último viernes cuando fue hallada esta bebé dentro de una bolsa de residuos en la puerta de una despensa y obviamente a partir de allí comenzó, te digo, un movimiento aquí en este pueblo de 12.000 habitantes increíble, ¿no? Porque más allá de que ahora la justicia y la policía están tratando de dar con la mamá o la familia de esta bebé que fue abandonada, aquí obviamente en el hospital San Carlos que es donde estamos está esta chiquita recién nacida que por suerte está bien, que eso es lo más importante porque según lo que nos decían los médicos fuera de cámara, bueno, nació con los tiempos estipulados estaba bien de peso, por suerte no sufrió frío, teniendo en cuenta que estos días fueron realmente complicados y esto hace que ahora esté internada aquí, pero bien más allá de que el tema está judicializado porque obviamente hay una búsqueda de una mamá que por ahora no aparece, de una familia que no aparece, que todos dicen que quizás no es de acá que puede ser de otra localidad porque acá la gran mayoría se conoce y parece extraño que pueda suceder algo así y por eso están mirando de tranquera para afuera del pueblo así como se dice en el interior, pero te digo que hay una conmoción realmente muy grande y se nota, ¿sabes de dónde? En que más de mil personas vinieron aquí al hospital a notarse o por lo menos a manifestar que si la mamá no aparece después de toda una búsqueda judicial y demás, mucha gente la quiere adoptar. Vos fijate cómo golpeó la nota, cómo golpeó el hallazgo de esta bebé, lo que generó aquí en Capitán Sarmiento que hay muchísima gente que quizás quiere adoptar, que sabe que los trámites a veces son engorrosos que son muy largos de mucho tiempo, bueno, y ven la posibilidad aquí y no dudan en querer quedarse con esta bebé. La beba está bárbara, 3 kilos 200 pesa, pero esto es lo que nos pone contentos que está bien, eso es lo importante porque mirá, yo estoy ahora acá con el doctor Ricardo Sánchez, quien es el director de aquí del hospital San Carlos, que él sabe mejor que yo cómo está la beba, pero también un poco queríamos reconstruir cómo fue el hallazgo de la bebé porque uno imagina que con el frío que hizo el viernes y demás, podría haber estado seriamente en riesgo, por suerte la encontraron rápido. Doctor, ¿cómo fue ese proceso? Hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad que a eso de las 20.30 los vecinos de Capitán Sarmiento avisan de que había una recién nacida en la vía pública, así que en ese momento se dirige tanto a la policía como a la ambulancia de nuestro hospital y encuentran a la bebé en una bolsa de consorcio con la placenta y la bolsa ambiótica intacta. Pensamos que el parto había sido y el alumbramiento minutos previos, así que fue traída acá al hospital. En el hospital la verdad que siempre estuvo estable, se tomaron algunas medidas de precaución por un recién nacido en la vía pública y la verdad que es una noticia bastante desfavorable que terminó con una alegría para todos. Aparte de la reacción del pueblo inmediato, porque primero empezaron las donaciones, porque todo el mundo le quería traer algo a la bebé. Y también tengo entendido que hay mucha gente que tiene muchas ganas de quedarse con la guarda, ¿no? ¿Esto está pasando también? Sí, es verdad. La verdad que estamos muy contentos. Queremos agradecer a todo el pueblo de Capitán Sarmiento por su solidaridad y su colaboración. Han sido muy respetuosos con el hospital y con la bebé. Han traído muchas donaciones y regalitos para ella, pero lo más importante es que nos han permitido trabajar tranquilos y hacen que el hospital se sienta acompañado por la población en este momento tan difícil. Que, como dije antes, por suerte ha tenido, va a tener un final feliz. Ahora, seguramente ahora Guille se va a sumar a las preguntas, pero por lo menos por lo que fue el momento del hallazgo, ¿nadie pudo ver a la mamá? ¿Nadie se dio cuenta cuando la dejaban? No, la verdad que no. Los vecinos cuando avisan, avisan que habían encontrado en la bolsa, en una bolsa de consorcio esta bebé, y no tuvimos más noticias de la familia de la bebé. ¿Y se dieron cuenta? ¿Por qué? ¿Porque lloraba? La verdad que no te sabría decir, pero cuando llegó, llegó vital, llorando, estable, así que... Y con tres kilos doscientos, como decíamos. Tres kilos doscientos. Guille, te escucha el doctor Sánchez. Sí, doctor Sánchez, primero muchísimas gracias. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Y luego preguntarle, las temperaturas estaban frías estos días, ¿cómo una bebita recién nacida logra sobrevivir? ¿Ella estaba envuelta en algo? ¿Qué es lo que permitió que ella sobreviviera a esto? Hola, buen día, ante todo. Mirá, la verdad es que ella estaba en una bolsa de consorcio, no estaba con ningún tipo de protección, ni con manta, nada de eso. Lo que se hizo fue... Lo que hizo que la bebé hoy esté bien fue el rápido actuar del pueblo de Capitán Sarmiento, de los vecinos, y de la policía, y de, ¿cómo se llama?, y de la ambulancia. Que una vez ya acá, seguimos con el tratamiento habitual para los pacientes que nacen fuera de una institución. Claro, claro. Por suerte están muy bien. Claro, y nos han dicho que había personal como que estaba licenciado, o sea, y que se prestó para si necesitaban refuerzos. O sea, que todo el personal médico y no médico del hospital estuvo dispuesto a ayudar desde el primer minuto. Sí, hay que agradecer a todo el personal del hospital, el médico o no médico, porque apenas se enteraron todas las noticias, todo el mundo vino al hospital a querer colaborar de cualquier manera, desde trayendo insumos, desde prestando sus servicios, la verdad que estamos muy agradecidos, tanto con el personal del hospital como con el pueblo, por toda la colaboración que nos han dado en este momento tan difícil. Totalmente. No sé si en algún momento, Ricardo, si usted nos permite, o que traiga también a sus compañeros, porque queremos agradecerles por lo siguiente, estamos atravesando noticias muy complicadas por mala praxis, por problemas, porque faltan insumos en algunos lugares, pero estamos orgullosos de la medicina pública de Argentina, estamos realmente orgullosos de ustedes, y cuando hay una mala noticia hay que darla, pero cuando hay una buena noticia queremos darle un abrazo también, doctor. Bueno, muchísimas gracias, sí, nosotros, todos los que trabajamos en los hospitales públicos creemos que la única forma de hacer medicina es esta, es brindar todo por el paciente, la verdad que también estamos muy contentos por la evolución de la nena y agradecidos con todos.